Hemos mantenido esta reunión que, como han visto por parte de la Junta de Castilla y León, nos acompañaba también la consejera de Educación y a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria. Yo creo que ha sido una reunión positiva, importante, porque se celebra también en un momento para nosotros que tiene su interés, porque estamos en un principio de legislatura y, por tanto, en una fase de toma de decisiones de lo que van a ser estos próximos cuatro años y nos es muy interesante este tipo de contactos de personas, asociaciones, colectivos, plataformas que nos sugieren y nos animan a poner en marcha iniciativas. Y, además, estamos en la fase de elaborar los presupuestos de la comunidad para el año 2020. Tenemos un trabajo interno ya muy avanzado y, lógicamente, en ese contexto, al margen de que finalmente dispongamos de los datos para su elaboración completa, pues en ese contexto es un momento muy adecuado para poder conocer este tipo de ideas, de sugerencias y de propuestas. Yo he apuntado, básicamente, y así lo hemos repasado en la reunión a lo largo del resumen final, pues ocho grandes áreas de las que hemos hablado. Un primer área fue la financiación autonómica. Hay una coincidencia muy clara que los mismos criterios que defiende la plataforma Soria ya en materia de financiación autonómica son los que defiende la Junta de Castilla y León. Han puesto su interés en materias como fortalecer los criterios en cuestión de dispersión o en cuestión de envejecimiento en el modelo de financiación autonómica y que eso, lógicamente, en la medida que ayude a traer más fondos para Castilla y León, va a traer más fondos también para la provincia de Soria. Ahí hay un primer punto de acuerdo. El segundo ámbito del que hemos hablado es la educación. Hemos hablado de la ampliación del centro de formación profesional Pico Frentes, básicamente del desarrollo de más ciclos y del centro de excelencia, así como potenciar el campus universitario de Soria. Y se ha hablado especialmente de la prioridad que ambas partes otorgamos al grado de deporte en esa ciudad, que nos parece también de referencia para el conjunto del ámbito autonómico y, sin duda, configura esa idea de Soria como gran capital del deporte, no solamente en Castilla y León, sino en el conjunto nacional. El tercer ámbito del que hemos hablado es la sanidad. Coincidimos en la idea de que se puedan disponer de más plazas MIR y EIR, de consolidar la idea de llevar a cabo la radioterapia en Soria, así como el repaso que hemos dado a las plazas de difícil cobertura, que, lógicamente, en el caso de Soria son especialmente importantes, y el complemento que se va a poner en marcha, que se ha puesto en marcha, para favorecer que profesionales del ámbito sanitario puedan ocupar estas plazas de más difícil cobertura, con un aumento en sus retribuciones. Hemos repasado, en cuarto lugar, las infraestructuras. Hay una coincidencia en reclamar un tren para Soria, un tren del siglo XXI, un tren de calidad, y a la vez las autovías que llevan un amplio retraso, básicamente la autovía del Duero y la autovía Soria-Tudela, que es una clara injusticia y una reivindicación que tanto la plataforma como la Junta de Castilla y León ponemos encima de la mesa y que seguiremos manifestando ante el Gobierno de España. En quinto lugar, hemos hablado de las telecomunicaciones, la necesidad de fortalecer, y esta es nuestra idea, el acceso a las telecomunicaciones en el mundo rural. Estamos hablando del Internet de banda ancha, pero también el acceso a la telefonía móvil y, lógicamente, tiene que ser un Internet de la máxima calidad porque coincidimos ambas partes que es complicado poner en marcha nuevas iniciativas en el mundo rural si el mundo rural no tiene estas infraestructuras de última generación que son las vinculadas al mundo de las telecomunicaciones. En sexto lugar, hemos hablado de dos importantes proyectos que están en marcha por parte de la Junta de Castilla y León y que cada uno de ellos supone más de 20 millones de euros de inversión. Estoy refiriéndome al hospital y me estoy refiriendo a la depuradora de Soria. Son dos muy importantes iniciativas y que siguen su curso y que siguen su trámite, ya en proceso de adjudicación y adjudicadas algunas de ellas. En séptimo lugar, hemos repasado el plan Soria, las reivindicaciones que nos manifiestan respecto a este apartado, que es un acuerdo que, como ustedes saben, dio lugar al plan entre la Junta de Castilla y León, la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Soria, junto con los agentes sociales y económicos. Y, finalmente, hemos hablado del Fondo de Compensación Interterritorial y su aspiración para que la provincia de Soria tenga una mayor participación en la distribución de este fondo y en qué medida podemos conseguirlo a lo largo de los próximos años. Este es, como les digo, el repaso a esos ocho puntos fundamentales de los que hemos tratado. No va a ser la única ni la última reunión que vamos a mantener al respecto, porque queremos tener más reuniones en el futuro, no solamente para ver las iniciativas, sino a ver también en qué medida estas cuestiones de las que hemos venido hablando van avanzando. Y, como les digo, es un momento muy importante el escuchar, el tomar nota, en un contexto en donde es principio de legislatura y también fase de elaboración del presupuesto.